...y oro de primera ley, anillo de mujer infinity. Que por supuesto, esto es casi como un legado, que es familiar, esto es como un anillo familiar. De generación en generación. ¿Y si viene tu amiga o una hermana y te dice en una fiesta, oye déjame un par, se lo intercambiaría a pedir a fuego o no? Claro que sí, podría dejarle pues la alianza de los once zafiros, por ejemplo, sí se puede lucir. Pues ya lo han visto todos desde casa, si quieren lucir como María José, ya saben lo que tienen que hacer. Y nos vemos aquí muy pronto de nuevo en Galería Alcolucinista. Hasta pronto. La posición abierta y que viene, pues el que quiere venir, ¿no? Bueno, a ti cuál es la, en estos ya, bueno, nueve años, cuáles son las actividades que más te han gustado y cómo has visto cambiar el gusto de la gente, porque hay que decir que desde que la Caixa es, pues con el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, ese cuadrilátero, digamos, del arte que hay que venir a Madrid a verlo, pues ponemos cada dos o tres meses para enterarte de lo que se cuece. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y, sobre todo, cómo ha cambiado, si es que ha cambiado el gusto de la gente? Pues la atención, me han llamado muchas cosas la atención, porque claro, al final son novedades. Nosotros hacemos exposiciones, fíjate, en estos diez años, setenta y cinco exposiciones hemos hecho ya, además de actividades para todos los públicos, como bien sabes, ciclos de conferencias, había conferencias extraordinarias, conciertos, ciclos de cine... Nosotros estamos abiertos todos los días del año, menos tres, entonces, claro, da para mucho. De esas setenta y cinco exposiciones, por ejemplo, fue muy espectacular aquella exposición de Barceló, que además coincidió con la presidencia de España, la Unión Europea, y teníamos este elefante en la plaza, que luego dio mucha pena, a todos nos parecía que se fuera el elefante, claro, que se tuvo que ir. Esto es en mérito de la Caixa, porque Barceló hizo por esa época aquel techo, ¿te acuerdas? Aquí en esa entidad europea, compuesta de unas estalactitas que aprovechaban para caer justo cuando pasaba alguien debajo. Entonces, cada mes tenían que cerrar para reparar, y claro, la estalactita por su propio peso, ¡bum! Como decía aquel sargento, la bala cae por su propio peso y además por la ley de la gravedad. Bueno, pues caía por la ley de la gravedad justo cuando iban a mirarlo, bueno, un desastre. Y en cambio, en la Caixa todo sale bien y al elefante casi lo indulta, como a un hinote. Salió estupendo, la verdad es que... Esa es una de las grandes. Fue una de las grandes también por esta pieza espectacular, fuera este elefante boca abajo, que yo creo que era una elefanta, por cierto, boca abajo, que llamó muchísimo la atención y además nos costó mucho esfuerzo instalarlo y fue... El jardín vertical es otra de las cosas que llaman... Yo creo que es de las escenas más fotografiadas de Madrid. O sea, es a cualquier hora, hay estos 450 metros cuadrados de vegetación, 15.000 especímenes. Eso es lo que he de decir, que es que hay muchas especies. Es que pudiera pensarse que es como una hiedra, ¿no? No, no, son especies distintas. No, no, son 150 especies distintas y 15.000 especímenes, más o menos. O sea, plantas distintas que hay que podar en su momento, que hay que cuidar, que crecen sin tierra, es otra de las cosas espectaculares de este jardín de Patrick Planck y es una de las escenas que completan la imagen de CaixaForum con el edificio, que es la histórica central eléctrica de Mediodía, el cielo velazqueño. Ahí donde está ahora el jardín, antes hubo una gasolinera. Justo delante, sí. Esto era una central eléctrica. Esto era una central eléctrica que abastecía de electricidad en la primera parte del siglo XX al sur de Madrid, que la fundación La Caixa convirtió en CaixaForum de la mano de los arquitectos Herzog y Temerón y que por dentro se ha construido entero, se ha quintuplicado la superficie útil de 2.000 a 10.000 metros cuadrados en vertical, claramente. Los ladrillos, que es la fachada de ladrillo, se ha conservado restaurando a mano un 30% de los ladrillos que había. Y evocando el interior, que todos los que conocéis el interior de CaixaForum, que sois muchos ya en Madrid y de fuera de Madrid, por toda España nos conoce ya mucha gente, se ha tratado de evocar el aire industrial, que era la primera función de ese edificio, que además es de los pocos ejemplos de arquitectura industrial de esta ciudad, de la capital de España. Bueno, y fue quitar la gasolinera, teníais un espacio, y lo del jardín vertical, ¿a quién se le ocurrió? Lo del jardín vertical, pues mira, no te quiero mentir, por lo tanto te diré que no sé muy bien a quién se le ocurrió. Al quitar la gasolinera, elevar el edificio, que eso permitió además unir el barrio de las Letras con el Paseo del Prado, este barrio ha cambiado mucho y CaixaForum ha contribuido mucho a cambiarlo porque se ha unido, es una plaza pública por la que pasa gente, patina gente, pasean los niños que van al colegio que está aquí al lado, y supongo que habría una fachada vista, un edificio vista, entonces, bueno, pues los arquitectos llamaron a Patrick Blanc y le dirían... El primero, además de Madrid, el primer jardín vertical, además con una superficie sin huecos tan extensa, y que cambia, que es como una pintura viviente, que es como le gusta llamarlo a Patrick Blanc, porque con las estaciones varía... Y ahora que viene la primavera se pondrá... Florece, se pone maravilloso. También es un éxito absoluto vuestras exposiciones, hay que decir que prácticamente una por año, ahora mismo está Warhol inundando todo el edificio del CaixaForum, pero ha tenido que ser complicado competir con este eje del Prado en el que están a 100 metros el Reina, Sofía, a 100 metros el Museo del Prado, arriba la Thyssen... En el ámbito privado, como CaixaForum, pues de alguna manera es competidor y que entra también en el circuito de grandes exposiciones internacionales. Imagino que os miráis por el rabillo del ojo cuando empieza a fraguarse en torno a un comisario una gran exposición, que se sabe, porque empiezan a prestar obras los grandes museos, que va a ser una gran exposición. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Espiáis al otro? ¿Tenéis...? No, nos queremos mucho porque al final somos complementarios. Es verdad que son todas estas instituciones que decís y muchas otras, públicas y privadas, la Biblioteca Nacional que hace grandes exposiciones, otras entidades privadas... No, y luego museos pequeños, el Lázaro Galdeano, ahora está el Sorolla, por ejemplo... Obviamente hay muchísimas exposiciones al final. Nosotros, la Fundación La Caixa, claro, estamos hablando de CaixaForum Madrid, pero somos ocho CaixaForum en ocho ciudades españolas, más las cien exposiciones itinerantes que hacemos por toda España, por todos los rincones. ¿El de Valencia es o va a ser? Va a ser. Va a ser. O sea, de paso, que os habéis trasladado de sede, ¿también se abre CaixaForum Valencia cuándo? Yo supongo, bueno, no te lo sé decir, pero para el 21 a lo mejor... Pero vamos, me ha aventurado, empezaremos las obras ahora. Me ha aventurado. A ver, perdón, edificios... Perdón, edificios. Exposiciones que te haya llamado la atención su éxito. Que tú dijiste, bueno, está bien porque es de calidad, pero público poco, y que sin embargo te haya sorprendido en estos... Yo siempre soy muy optimista de todas maneras, ¿eh? Entonces, siempre me parece que van a tener mucho éxito, y lo constato. Pero sí, mira, el año pasado, por ejemplo, la exposición de Ramón Casas tuvo un éxito enorme, porque es verdad, como te decía antes, lo de ser complementarios al final, intentamos traer exposiciones en grandes acuerdos con otras instituciones museísticas, hacemos acuerdos a largo plazo, colaboramos con la restauración, con la investigación, y tenemos exposiciones que, de otra forma, esas piezas expuestas, esas obras de arte, habría que viajar para verlas. En ese sentido, sí que ocupamos un nicho, digamos, un nicho diferente o complementario a otras exposiciones. Dicho esto, Ramón Casas ha tenido muchísimo éxito. De la CUA, del Museo del Louvre, tuvo un éxito rotundo. Eso no era previsible, porque de la CUA es tan francés. Es decir, Ramón Casas sí, si haces una buena exposición, es normal que la gente vaya, porque es parte, digamos, de la cultura visual española. Pero de la CUA a mí me sorprendió. Sí, pues tuvo un éxito, lo recordarás, increíble. Es de las exposiciones más visitadas que hemos tenido. Andy Warhol está siendo, comentaba con Isabel antes, llevamos poquito más de mes y medio, desde el 1 de febrero, con la exposición abierta, y ya han venido 130.000 visitantes. Va a ser la más visitada, seguramente. Esto encarna a Jiménez, justo cuando lo inauguraste, dice, eso va a ser, no va más. ¿Sabes por qué he visto ya, además, que iba a tener éxito? Porque un detallito, en el ascensor de aquí, cuando vas a tal, hay una tirita que pone Andy Warhol. Y Marilyn. Está perfectamente integrada. Digo, bueno, cuando todo está funcionando para la exposición, eso funcionará. Ese tipo de detalles son, al final, los que te demuestran lo que es moderno. No, eso lo encuentras en el MoMA, pero en pocos sitios del mundo. Y, sobre todo, alguien puede pensar, no, una fundación de un banco, bueno, pues estará para pagar menos impuestos o para quedar bien. No, para trabajar las exposiciones tiene que trabajarlas muy bien. Y ese detalle, al verlo esta mañana, digo, bueno, esto va a arrasar seguro. Y, bueno, vosotros tenéis, además, una dificultad añadida que también comentábamos antes, porque museos como el Reina Sofía tiene un fondo propio que puede ampliar en determinadas muestras, pero vosotros tenéis que traer prácticamente todo. Prácticamente todo. La Fundación La Caixa tiene una colección de arte contemporáneo muy importante, pero ni mucho menos todas las exposiciones que hacemos son de arte contemporáneo. Es decir, cuando hacemos una de arte contemporáneo, por supuesto, utilizamos, no solo, pero utilizamos nuestra colección. Pero, claro, ahora vamos a tener, por ejemplo, una exposición sobre Disney este verano, que también esperamos muchísima gente. Otra exposición sobre músicas en la antigüedad, que es el resultado de un proyecto de investigación sobre la música en las antiguas civilizaciones donde no hay registro sonoro. Todo esto son piezas que vendrán mayoritariamente, en este caso, del Louvre. Es decir, al final, claro que tenemos que contar con otras colecciones. Y eso es quizá... Y tocamos, además, temas muy diversos. La arquitectura. A partir del próximo miércoles tendremos una exposición sobre Adolf Luz. Un arquitecto austriaco, importantísimo en el cambio de concepción de la arquitectura, pero no tan conocido. Y van a convivir Andy Warhol, que está en el imaginario de todos, con un descubrimiento que es Adolf Luz, que, por otra parte, cuando los visitantes vean la exposición, reconocerán muchos espacios interiores. Sí, porque ha sido el maestro de prácticamente toda la arquitectura. Exactamente, muchos espacios interiores. Entonces, con esas dos cosas, combinándolo y diciendo el esfuerzo, mencionabas, de esta fundación importante, que además hace un esfuerzo importante por llegar a las necesidades, no solamente a la difusión de la cultura. Ya sabes que nosotros nos dedicamos a muchas más cosas. Sí, sí, además colaboráis con muchas fundaciones, también de ayuda infantil. Pues sí, al final, la Fundación La Caixa, que por volumen y esfuerzo presupuestario se sitúa con mucho en la primera fundación de España, busca, además por expreso deseo y mandato de su presidente, Isidro Fainé, llegar a las necesidades de las personas en todos los rincones de España. Y esta divulgación de la cultura, en la que se engloba la actividad de los CaixaForum y de todas estas exposiciones y ciclos complementarios, Warhol, por ejemplo, tiene muchísima actividad complementaria también, a la que nos referíamos. Al final, si sumamos cultura, investigación científica, en la que también estamos incrementando muchísimo los esfuerzos, educación es un 25% del esfuerzo de la Fundación. El otro 75% es lo que decía, esa acción social muy centrada en la lucha contra la pobreza infantil, que es un problemón, que entre todos vamos intentando paliar, lucha contra la pobreza infantil, incorporación al empleo por parte, para las personas que más dificultades tienen en acceder al mercado de trabajo, acceso a la vivienda, acompañamiento a enfermos avanzados, es decir, una serie de programas... Es la atención social a los que, como no les ayude a alguien, pues ellos ya no se pueden valer, claro. Exacto. Y esa atención social muy estructurada, englobada en programas marco, muy evaluados, muy pensados, y que realmente resulten eficientes, es lo que se lleva ese 75% de lo que en este año, por ejemplo, van a ser 520 millones de euros de presupuesto. O sea, que vosotros sois el escaparate guay, digamos, del trabajo oscuro, realmente de caridad, de lo que siempre ha sido caridad, de ayuda a los demás, y al final, pues, ayúdate y te ayudarán, y viceversa, ¿no? Bueno, tratando además de cambiar realidades, es decir, ayudando ya desde un sentido de... con una voluntad de transformación, por ejemplo, el programa de lucha contra la pobreza infantil, Caixa Pro Infancia, es un programa que lo que trata, lo que busca, y ya lleva 10 años de programa, como Caixa Forum, es romper ese círculo hereditario de la pobreza, cambiando estructuralmente esas causas que tienen mucho que ver con la formación y con atenciones a veces muy básicas y muy primarias que permitan a un niño romper ese destino. La humanidad, la escolarización, exacto. Pero sí, y luego la cultura es importantísima también para cambiar realidades y para avanzar cualquier sociedad. Entonces, ese esfuerzo que hacemos y que lo hacemos intensamente y con mucho gusto, sí, claro, trabajar en Caixa Forum es una delicia, desde luego. También contribuye. Nosotros tenemos aquí en Caixa Forum durante todos los días de la semana un programa educativo, una oferta educativa de no soltalleres, conciertos, visitas adaptadas, seguiadas, dinamizadas, de todo tipo, para colegios, los fines de semana para familias, todos los días para público individual con distintos niveles de formación, distintos intereses, distintos gustos. En fin, para todos. Bueno, Isabel, lo único que podemos ofrecerte es que te quedes, si te apetece, o te quedes ahí detrás, porque va a venir la Escuela de Cocina Telva. Uy, qué bien. Entonces, eso ya es, eso es un... Sí, ya me retiro. Eso es otro, no, no, eso es un nivel. Me retiro, pero escucho. No, no, pero es que, claro, es que se sé que tiene mil alumnos al año de cocina, con dos niveles también, porque ya tienen como la carrera y el doctorado. Y llevan, cuantísimos años llevan, no sé los años que llevan, es la Escuela de Cocina más acreditada, más popular de España y la vamos a tener ahora, a ver si conseguimos y vamos a hacerla fija. Bueno, pues, y a ver si conseguimos que, no sé si hoy eran pimientos rellenos de no sé qué, lo que iban a impartir. Sí, nos va a dar... Piquillos rellenos de queso, era hoy. Son algunas recetas básicas.